Buenas noches, terminamos la semana hoy viernes 24 de noviembre en Televisión Egin, como siempre a esta hora con las noticias más destacadas de hoy. Vamos con los titulares y a continuación desarrollamos lo que ha dado de sí el día. Bienvenidos. La Asociación de Cofradías aprueba el presupuesto del año que viene que será de algo más de 50.000 euros en una asamblea anoche donde también se dio el visto bueno a cambios por parte de algunas cofradías. El Ayuntamiento explica los proyectos presentados por el EDUSI, Parellín y otros municipios de la Comar, que incluyen iniciativas de ámbito social, cultural y patrimonial, turístico y de movilidad urbana. Jorge Motos, un deportista que compite con diabetes, será el ponente al que ha llamado la Asociación Comarcal de Diabéticos para explicar su experiencia personal este domingo en una charla y taller que han programado. Y hablaremos también de novedades de Cofradías. Hoy nos toca hacer lo de la coronación de espinas que celebrará por primera vez un mes a pie tras la misa anual que harán este sábado en el corazón de Jesús. Asamblea General Ordinaria celebrada anoche en la sede de la Asociación de Cofradías y con la asistencia de 22 cofradías y donde se procedía a renovar el asesor religioso. Salía del cargo José Agustín González y entraba Ricardo Magro. A continuación se presentaba el resumen económico del ejercicio 2016-2017 con una diferencia entre ingresos y gastos de algo más de 1.600 euros. Fue aprobado por unanimidad por todos los miembros con derecho a votos ahí presentes. El siguiente punto era ya la presentación y aprobación del presupuesto del año 2017-2018 que asciende a 51.889,50 euros, que se aprobó igualmente por unanimidad. Bueno, antes de presentar, teníamos también preparada una diapositiva que es la que aparece aquí, que también fue un compromiso que asumimos con vosotros cuando llegamos aquí, que efectivamente, pues para poder preparar los presupuestos del año siguiente, pues lo que hacemos es un pequeño estudio de lo que se aprobó el año pasado, es decir, el de 16-17, con el comparativo de lo realmente realizado, que es lo que estáis viendo arriba, ¿vale? Y ahí se pueden apreciar las deviaciones. Esto fundamentalmente nos vale para tratar de corregir errores y cosas que se han ido produciendo o modificaciones que la Semana Santa va conllevando, donde estáis viendo que se agrupa por días de Semana Santa en esta primera página y si pasamos a la segunda, estamos viendo que se agrupa pues por los gastos más importantes que tenemos, trabajo de imprenta, etcétera, etcétera, y todos los que están ahí relacionados, ¿vale? Entonces, tratamos de hacer un comparativo, ¿para qué? Para que cuando traigamos a la mesa, como es el caso ahora, que es el punto del orden del día, que es la siguiente página, diapositiva, entonces aparece el presupuesto de gastos y de ingresos para este ejercicio 2017-2018. Se ha elaborado, evidentemente, pues viendo las deviaciones que se van produciendo un ejercicio con respecto al otro. De esta forma, estamos viendo que el total de gastos presupuestados asciende a 51.889,50 y, evidentemente, como somos una asociación o una entidad sin ánimo de lucro, pues el presupuesto está cuadrado con los ingresos previstos. Siguientes puntos que fueron la solicitud de la Hermandad de San Antonio Abad, Cofradía del Cristo Preciosísima Sangre y María Santísima de las Penas, de no participar en la alegoría en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo y la presentación por parte de la Cofradía del Cristo Crucificado y Virgen de las Angustias de un nuevo estandarte. Para que la imagen de la alegoría del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, pues ya deje de procesionar en el año 2018. Se le ha dicho lo mismo que a los demás, que se acepta la propuesta y que, en caso de que quiera volver a procesionar, tendrá que solicitar la autorización al Pleno. Se leía también la carta remitida a la Hermandad del Desenclavamiento y Tambores Penitentes de la realización de la nueva imagen, eligiendo la mejor propuesta de José Antonio Hernández. Una vez estudiado el proyecto presentado por ustedes, donde nos muestran bocetos o propuestas de una imagen de María Magdalena que interactúe con la figura de Cristo ya desenclavado, siendo lo que les fue solicitado por la Comisión de Arte y Patrimonio, la Junta Directiva considera que la mejor propuesta es la que indica que la obra de María Magdalena la realizara el escultor don José Antonio Hernández Navarro. Los motivos por los cuales nos hemos decantado por dicho escultor son porque creemos que la segunda obra que completaría el misterio debe salir de las mismas manos de quien en su día lo inició, el escultor Hernández Navarro, y porque debido a la valía artística de dicho escultor, cualquier inclusión de una obra junto a su Cristo iría en menoscabo de la obra original del patrimonio imaginero de la Hermandad de ustedes y de la Semana Santa. Esta noche la asamblea completa la podéis ver en Televisión Egin a las 10 de la noche. Rueda de prensa que ha tenido lugar hoy viernes en la sala de prensa del Ayuntamiento donde el portavoz del equipo de gobierno ha ofrecido información sobre el EDUSI, un proyecto que pone en marcha a Egin y los municipios que lo rodean para potenciar sus recursos de todo ámbito. Recordemos que el proyecto EDUSI inmiscuye tanto a Egin como al resto de municipios colindantes con proyectos propios y también conjuntos. De tal forma para que esos 3.800.000 euros aproximadamente, pues podamos invertirlos en el desarrollo urbano sostenible e integral de estos municipios. Entonces, a partir de ahí se han ido elaborando las reuniones lógicas con los técnicos de la Diputación y los técnicos del Ayuntamiento y fruto de esas reuniones pues vamos a desgranar un poco algunos de los proyectos que hemos planteado a la Diputación para esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral. Siendo cautos y diciendo que de momento pues son eso, propuestas que lanzamos desde el Ayuntamiento de Egin que luego tendrán que ser consensuadas con el resto de los municipios, con Albatanas, Ocobos, Férez, Tobarra, Lietor y Pozondo y en definitiva coordinadas y realizadas a través de la Diputación, que es al final el órgano intermedio de este tipo de proyectos y el que va a tener la capacidad no solo de gestionar todo el proyecto de UCI, sino también de las adjudicaciones pertinentes a través de los concursos con los proyectos que salgan adelante. En este sentido, el mes pasado mantuvimos una reunión en Diputación, no solo nosotros como concejales de las diferentes áreas que están implicadas en el proyecto de UCI, sino también nuestros técnicos de esas áreas. Se pedía, entre otros, aumentar la cobertura móvil en algunas pedanías y de internet, también en algunos municipios. Esto en cuanto a nuevas tecnologías y se habló además de eficiencia energética, como intentar poner césped artificial en Santana. En movilidad urbana se han permitido las propuestas desde la oposición. En mayor participación, por un lado al Partido Popular, por la propuesta de la accesibilidad de la Casa de la Cultura, que la vimos lógica y que la hemos mandado a la Diputación, con la instalación de algún tipo de plataforma que permita el acceso por las escaleras a personas con movilidad reducida, con silla de ruedas o incluso para la gente que va con carritos de bebé, etcétera, que es una dificultad importante que tenemos en el tema de la accesibilidad de nuestra Casa de la Cultura. Esa propuesta, como digo, que nació del Partido Popular, la contemplamos y la llevamos a la Diputación. También hay alguna propuesta de medioambiente de realizar actuación en caminos escolares seguros y otras propuestas en este tema de movilidad urbana y accesibilidad se refieren, por ejemplo, también al establecimiento de algún tipo de vía verde con diferentes elementos de nuestro municipio, como puede ser la Laguna de los Patos, con un recorrido que pueda accederse o al arboreto en bicicleta seguro y que permita también la puesta en valor de esos elementos de tipo patrimonial. Como veis, hay algunos proyectos que enlazan diferentes aspectos. Otras propuestas vienen del área patrimonial y turística con estos objetivos concretos. Y teníamos un objetivo, creo que si queréis luego Fabiola os lo explica más, que es el convento de franciscanos y la línea que une el castillo con el convento de franciscanos por la ruta árabe. Este era nuestro planteamiento, este fue nuestro planteamiento desde el principio, desde la Concejalía de Patrimonio, fue una idea personal de Fabiola, que la defendió allí en la reunión que mantuvimos con los técnicos de la Diputación, con el objetivo de también que esa idea poder encajarla luego con los otros pueblos que generalmente también tienen algún tipo de elemento arquitectónico, como puede ser los ojos del diablo en Tobarra, el acueducto de Albatana, bienes de interés cultural y que también tienen algún elemento de contenido religioso en todos los municipios de nuestra área funcional. Se actuará en mejoras de elementos visitables como las del casco antiguo y otros de matiz social para ayudar a las zonas más desfavorecidas. Ese objetivo que es la rehabilitación del castillo, pero también la de franciscanos. Como bien sabemos, en Ellín han pasado muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia por nuestra ciudad. Por lo tanto, tenemos muchísimas rutas que enlazan no solamente el castillo, sino distintos edificios de nuestra localidad. La ruta árabe, como bien ha dicho Juan Antonio, es la que une el castillo con franciscanos. Nuestro proyecto era arreglar franciscanos y la rehabilitación del castillo. Pero si lo hacíamos en un conjunto excesivamente grande, nos volveríamos a quedar, como siempre, en pinceladas y no profundizaríamos exactamente en lo que es una buena ruta turística que podamos vender. Entendíamos, y por este orden de prioridades, Juan Antonio lo ha comentado justo en el orden de prioridades inverso, pero entendíamos que la plaza Sabino Cuerda es un elemento fundamental del barrio del Calvario, que une la zona más paya del barrio con la zona más gitana del barrio. Es un sitio que está ahí neutral y entendíamos que esa plaza, que ahora mismo es bastante poco bonita, por decirlo de alguna manera, se tenía que transformar y tenía que convertirse en un punto de encuentro de todos los vecinos y vecinas del barrio. Y para ello era necesario que ellos mismos sean los que decidan, mediante un proceso de participación, que habrá que adjudicar también alguna empresa por parte de Diputación, mediante un proceso de participación diseñen cómo quieren que sea esa plaza. La Asociación Comarcal de Diabéticos de Gine tiene este fin de semana una cita importante, en concreto una charla y un taller con el denominado Dexcom G5, que tendrá lugar este domingo 26 a las 11 de la mañana en los salones de la Parroquia del Corazón de Jesús. Vendrá a una persona que es un auténtico referente en afrontar la vida con diabetes, además a un alto nivel deportivo, Jorge Moto. Novedad importante y positiva también para los niños diabéticos hasta 12 años con prescripción médica que nos anunciaban desde la asociación. Sí, pues a nivel de la comunidad de Castilla-La Mancha han aprobado el método de Free Steel Libre. Son sensores en los que se pueden hacer las pruebas de glucemia sin necesidad de hacer prueba capilar en sangre a todas las personas. Sí que es verdad que tiene condicionantes. Estos condicionantes son, se conceden a niños comprendidos entre 4 y 17 años, tiene que ser el endocrino la persona que empiece a autorizar que así lo vea necesario para los niños que más lo necesiten, es decir, todos aquellos que tengan los niveles de glucosa muy descompensados, que tengan tanto niveles muy altos como niveles muy bajos, que tengan una curva muy exagerada. Y, en principio, lo que van a hacer es probar a estos niños, a estos chavales, durante seis meses, como un tiempo límite, como para ver si progresan los niveles de glucosa. Y luego, si ven que sí que el niño ha sido responsable y tal, pues van a ir aumentando esta gratuidad. Un gran avance que supondrá, además, un gran ahorro económico para las familias en Castilla-La Mancha. Anteriormente, la gente se hacía las pruebas con tiras y, hasta hace bien poco, había que pagar este dispositivo. Y, bueno, pues te digo que está bastante bien porque lo que es el aparato en sí eran 60 euros y, luego, cada dispositivo cuesta 60 euros también y dura 14 días y es, o sea, es irrepetible. Si este dispositivo se te descoloca, se te cae, no puedes volver a ponértelo, aunque su tiempo de vida aún esté en curso. Es decir, si se te cae en el día 7 y aún te quedan otros siete días, ya no te sirve. Entonces, pues eso, es un paso súper grande. Y también tengo que comentaros que, a nivel nacional, somos una de las pocas comunidades autónomas que han conseguido esta gratuidad. Y, entonces, pues es un poco dar la enhorabuena a nuestros pequeños enfermos. Con el tiempo quieren intentar hacerlo a niveles mayores para que las personas también que tengan diabetes y que sean mayor de edad, es decir, a partir de los 18 en adelante, quieren empezar a meterlo con el fin de quitar lo que vienen siendo las tiras reactivas y sustituirlo por esto o, si no sustituirlo, que vayan un poco los dos en el mismo camino. Y, con esta buena noticia, celebra este fin de semana la asociación el día de la diabetes que se conmemoraba hace algunos días. Tuvimos un agradecimiento con y para ellos, en la cual agradecimos a todos los años de tendadura que llevaban, en la cual pues estaba Manolo. Quiero decir que esto no se hace ahora que Manolo no nos acompaña. Esto se hace porque queremos hacerle socio honorífico, porque su reconocimiento a su actividad a él y a la Junta Directiva ya la tuvo en su día en vida, que es lo que quedó que quede muy claro. Bueno, en segundo lugar, pues tanto Sara Domínguez, que es una representante de los laboratorios Nova Lab, nos va a presentar el dispositivo Descom, ahora os comento un poco en qué consiste y luego Jorge Conesa, conocido como sobrenombre como Jorge Moto, nos va a presentar y nos va un poco a dar una charla sobre cómo convivir con la diabetes, lo fácil que es vivir con ella cuando sigues una serie de pautas, lo deportista que es que no se pone ninguna barrera. Y precisamente, no queríamos perdernos la posibilidad de hablar con él y allí mismo le llamábamos, nos respondía desde Cartagena, donde vive. Hola Jorge, buenos días. Soy Tere de la Asociación de Diabéticos de GYM. ¿Qué tal? Hola Tere, buenos días. Pues aquí estamos ahora mismo haciendo unos trabajillos acerca de diabetes. Hola, mira, te quería comentar una cosa. Desde nuestra asociación queremos hacer una charla, un poco conociéndote, porque te hemos seguido en redes sociales y sabemos que llevas lo del método Descom y tu manera de involucrarte en la diabetes, en el deporte y queríamos saber si nos puedes ofrecer una charla. ¿Cómo lo podríamos hacer, Jorge? ¿Qué nos podrías presentar? Sí, no habría ningún problema en hacer una charla. Precisamente ahora lo que te estaba diciendo, estaba analizándome todo cómo me ha ido la Maratón de Valencia, tanto en alimentación como en análisis. Y mi vida es que ha sido muy anecdótica, porque cuando debuta a los 14 años recibo un informe médico del Ministerio de Educación y Ciencia diciéndome que no haga más deporte. A raíz de eso no me deja ni jugar en los recreos ni nada y sufro una hipoglucemia muy fuerte a los 18 años. A raíz de eso le tengo mucho miedo a la diabetes y a las hipoglucemias, a las bajadas bruscas de glucemia. Deporte cero totalmente, he estado por desgracia toda la vida sin hacer deporte y a los 41 años y medio tenía el colesterol muy alto, no conseguía bajarlo ni con medicación y dije que mi vida tenía que cambiar. A raíz de ahí perdí unos 27 o 28 kilos y empecé poco a poco a hacer deporte con la ilusión de demostrar que con diabetes se puede y nunca es tarde para empezar. Una experiencia vital que seguro que gusta a los asistentes. La asociación espera no solo la presencia de colaboradores sino también de familiares que quieren interesarse por el tema. Novedad en cuanto a actos de cofradías este fin de semana también. En este caso es la Cofradía del Cristo Coronación de Espina la que nos convoca al primer mes a pierde su historia. Será tras la misa anual que realizarán este sábado en la Parroquia del Corazón de Jesús. Gran novedad de este besapiés que harán por primera vez en la historia será el sábado como decimos y además lo alargarán durante todo el día. Este sábado 25 de noviembre con los actos del 25 aniversario que hemos tenido todo este año pues el colofón digamos que va a ser el primer año que hagamos un besapiés en la Parroquia del Corazón de Jesús a nuestra imagen de Cristo de la Coronación de Espina. Es una iniciativa que hemos tenido la Junta Directiva Nueva en la cual vamos a innovar, vamos a experimentar y esperemos que sea una experiencia muy bonita y que si Dios quiere la vayamos convirtiendo poco a poco en una tradición en el yin. El sábado colocarán al Cristo durante todo el día a la vista en el Corazón de Jesús para que se pueda realizar este besapiés. El Cristo lo vamos a bajar de su altar habitual y lo vamos a poner en otro altar que hemos creado para la ocasión el cual nos ha dado el visto bueno José Agustín y lo vamos a dejar allí a la vista de todo el ciudadano que vaya y del pueblo pues para que vayan a darle su devoción y su besapiés correspondiente al Cristo y su horario pues estaremos ahí desde las diez y media de la mañana a la una y luego desde las cinco hasta el cierre de la misa que la misa será el colofón a este sábado tan bonito que vamos a tener en el cual vamos a celebrar la Eucaristía allí con la ayuda que tengo que agradecer desde aquí al coro del rociero del perdón que nos van a ir a ayudar para darle un poco más de animación a la misa y con la ayuda también de José Agustín pues crearemos ahí una misa la cual le daremos devoción a nuestro Cristo y a todos los creyentes y hermanos de la cofradía del Cristo de la Colomación de Espina. Acto del 25 aniversario que se centralizarán este sábado y donde se espera una gran afluencia también han hecho invitaciones oficiales. Hemos invitado a asociaciones muy queridas por nuestra parte como puede ser Asprona, también hemos invitado a los hermanos de la Cruz Blanca que queremos hacer con estas dos asociaciones un pequeño almuerzo por la mañana con los monitores y todos los chavales de las asociaciones para que hagan una excursión y se vengan con nosotros a un día tan especial para nosotros. Y también luego también hemos invitado a nuestros amigos y digamos que hermanos de Cartagena los cuales desde que hicimos la exposición en el Museo Comarcal este año a principios de año los hermanos de California de la Coronación de Espina de Cartagena la cual es una cofradía de la cual hemos tenido una relación muy buena y van a venir componentes de su cofradía a todos nuestros actos que en Cartagena la Semana Santa también es muy importante, es declarada Interés Turístico Internacional y estamos muy agradecidos a su presencia en Egin. Un año que va terminando y como estamos haciendo con las cofradías preguntábamos si tienen ya claro qué van a llevar al MUS en Corenma. Bueno, sí, hemos tenido las primeras tomas de contacto con el alcalde Ramón García y todos los componentes de la Junta de Asociación de Cofradía y Hermandades de Egin pero de momento han empezado los pequeños flecos, los primeros detalles y esto tiene que ir poquito a poco avanzando y madurando todo esto y esperemos que dentro de muy poco el Museo de Semana Santa abra las puertas y podamos estar todos los sellineros en él y estar reflejados para que también los sellineros y visitantes tengamos un museo de nuestra fiesta más grande que es la que nos representa a nivel mundial. Queremos llevar alguna túnica, el estandarte puede llevar, podemos llevar, tenemos alguna corona de espinas, que es una cosa que nos identifica, algún báculo, luego pues el trono, no sé, es que esto tienes que dar una serie de objetos y una lista y ya de ahí pues poco a poco cuando tengan toda la lista de todos pues ya ellos harán lo más conveniente para que entre todo bien. Uva de mesa, judía verde de invernadero y lechuga baby son los tres productos a los que dimos visibilidad ayer en Abriendo Campos, productos de otoño, algunos de los cuales están sufriendo las consecuencias de las primeras heladas de la temporada pero que en general están teniendo un buen cultivo y se esperan buenas cosechas. Una vez más, como decimos, las heladas han vuelto a retrasar las recolectas de algunas cosechas en nuestra zona, esta vez le ha ocurrido a la lechuga baby en Cañada de Agra. Pues nada, estamos aquí en Cañada de Agra recoleccionando lechuga babi de diferentes clases. Como podemos ver lo que tenemos Salanova, tenemos un ensayo de Mini Romana y babi. Esta finca aproximadamente tiene una 8 hectáreas o un millón y medio de piezas que están plantadas para la recolección. Esta lechuga hemos plantado hace un mes, 15 días, pensando en recoleccionarla a su tiempo debido, pero ahora por el calor se ha adelantado y nos ha pillado la congelada. Por las bajas temperaturas que hemos tenido por la mañana no podemos empezar a las 8 de la mañana y porque está congelada. Entonces ahora tenemos que esperar que salga el sol y se quite el hielo para poder recoleccionar. Y si se preguntan si alguna vez han visto dos variedades de judías en un mismo invernadero, la respuesta es que sí. El reportaje que emitíamos descubría precisamente esta faceta de la judía. En Tedesche, en un invernadero situado en Agramón, de 2.000 metros cuadrados, donde nos vamos a dedicar a la recolección de judías finas. Bueno, pues estas producciones de judías finas que las sembremos sobre mediados de septiembre. Tarda un mes y medio en dar la primera cosecha y le solemos dar dos pasadas. Y en dos pasadas está ya su ciclo terminado. También para los que querían descubrir las uvas de mesa, una variedad que se consume en fresco, teníamos también un amplio reportaje en Abriendo Campos. Bueno, pues estamos en una parcela dedicada al cultivo de uva de mesa, que tiene 50 hectáreas de cultivo de uva de mesa y que está localizada en el paraje de las Dehesillas, en Cancarix, término municipal de Egin. Esto es un parral clásico, pero de una uva un poco especial, una uva roja de recolección tardía. En general, la uva de mesa tiene una brotación anual, en las condiciones de Egin, Murcia, el sureste español, en que se produce esta brotación en abril. En abril se produce la brotación, se desarrolla lo que se llama canopia o la vegetación de la uva y ya en función de la variedad se recoge en un momento o en otro. Solo hay una cosecha por año. En esta finca hay dos variedades. Son variedades de Conroyalty, de genética de una empresa americana que se llama Sun World y una se llama Escarlota y la otra se llama Autumn Crips. Más información de Egin y Comarca. Hoy viernes, ya lo saben, lo veníamos anunciando, es el Black Friday. Desde la mesa del Consejo Local del Comercio de Egin animaban también a los ciudadanos a participar en la jornada de Black Friday de hoy en los comercios de la localidad, que se celebra además no solo este día, sino durante toda la semana. Muchos comercios de Egin se han unido a esta campaña con descuentos muy atractivos, como podemos ver en estas imágenes. Con ello, dice el Ayuntamiento, se contribuye a crear riqueza en nuestro municipio y a apoyar nuestro pequeño comercio, apostando por el comercio de Egin en este Black Friday. Y ella, contanos, Black Friday, ofertas con descuentos importantes hoy, ¿no? Hoy sí, hoy estamos haciendo un descuento de hasta un 30% en toda nuestra ropa de temporada, que siempre en invierno, casi todo el mundo espera este día de descuentos para aprovechar para sus compras de Navidad, porque además, si compras hoy, lo puedes cambiar hasta el 10 de enero. Quiero decir que tienes un montón de tiempo para Reyes, para Papá Noel. Puedes aprovechar hoy, que tenemos descuentos especiales, y hasta mañana, que lo vamos a alargar, para hacer tus compras navideñas. Vamos también con más noticias, en este caso, sobre Artemio Precioso. La Diputación recibió ayer la donación de un cuadro del pintor cordobés Julio Romero de Torres, con un retrato del ilustre llinero Artemio Precioso, donado de forma desinteresada por su familia al Instituto de Estudios Albacetenses. La donación era realizada por Amado Jiménez, nieto del periodista, editor y escritor en llinero, y la obra se restaurará y se exhibirá al público en el Centro Cultural de la Asunción el 15 de diciembre. El presidente de la Diputación agradecía a la familia la donación y aseguraba que se seguirá contribuyendo del Dalbacete a la difusión y el reconocimiento de la figura de Artemio Precioso como hijo ilustre de Gini de la provincia. El destino final de uno de los pocos retratos de hombres realizados por Julio Romero de Torres es que en su día quede expuesto en el que será el Museo de Gini. Hablamos de más actos de cofradías, en este caso celebración, este fin de sábana del Cristo Rey. La Real Cofradía de Nuestra Señora del Dolor informa que con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, este sábado 25 de noviembre a las 7 de la tarde, la capilla de los religiosos terciarios capuchinos se celebrará una misa y posterior vez a pie en honor a Jesús del Gran Poder. Desde la cofradía invitan a todos los cofrades y devotos a participar en este acto, así como a todos los ciudadanos. Hablamos también de la suspensión de un acto por parte de la Asociación de Peñas. La Junta Gestora de la Asociación de Peñas de Tamboreros de Semana Santa de Gini informa que ante la necesidad de actualizar y reformar la convocatoria y bases del concurso y por la insuficiente participación registrada hasta el momento, tanto en el apartado fotográfico como de vídeo y por el atraso en la liquidación económica de los premios de la pasada edición, se pospone hasta el próximo año el 18º concurso de fotografía y tercero de vídeo, el tambor en el Gini y en el mundo. Vamos ahora con noticias regionales. Hoy se daba por parte de la presidencia de Castilla-La Mancha un discurso sobre el día que se conmemorará mañana contra la violencia de género. Nosotros, en vez de estar cruzados de brazo ante este problema, viendo que no lo han querido arreglar por arriba, vamos a poner nuestro granito de arena y por eso quiero anunciarles que con el presupuesto del 2018 entrarán en vigor en Castilla-La Mancha unas ayudas de 4.000 euros para los niños y niñas que se hayan quedado huérfanos de madre como consecuencia del asesinato de género. Es lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer. ¿Cuántas veces gastamos el dinero con mucha menos intención o con mucho menos alma? Yo creo que esto lo tiene y lo tiene como consecuencia de que aquí no queremos resignarnos a todo lo que ha ido saliendo bien a lo largo de tantos años en la lucha por la igualdad. Y vamos ahora con la previsión meteorológica, predicción que había de lluvia para este fin de semana pero que todavía no va a ser posible. Ya se pospone incluso hasta el martes que viene. Por tanto, seguirá sin llover este fin de semana nubes en nuestra ciudad y en la comarca. En el día tendremos 21 grados de máxima, más o menos igual que hoy, 6 de mínima con nubes en el horizonte. En cuanto al resto de pueblos de la comarca, tendremos también 21 grados en Tobarra, por ejemplo, de máxima, 5 de mínima. Eso sí, ojo que el domingo van a bajar bastante. Las máximas pueden bajar hasta 6 grados también en el resto de la comarca y seguirán bajando durante la semana que viene. Es una información de MeteoG. Y nos vamos a despedir ya. Hoy es viernes, ya se lo decíamos. Gracias por acompañarnos aquí, por estar pendientes de estas noticias de Gini Comarca. Ya lo saben, estaremos informándoles de todo lo que pase durante este fin de semana en las redes sociales y el lunes estaremos aquí a la misma hora. Además, ahí pleno, a las 11 de la mañana estaremos en directo. Les dejamos ahora con esa asamblea de la Asociación de Cofradías de Anoche. Que disfruten este fin de semana.